Que noche llena de destino de frío, el viento trae un extraño llenamiento Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus fugas en mi corazón Y en esa noche tan feliz y tan mía, pensando siempre en lo gris, tu pobre abismo Y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, no recuerdo mal Mientras tanto la garúa se acentúa con sus fugas en mi corazón Mientras tanto la garúa se acentúa con sus fugas en mi corazón Que noche llena de destino de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle la inguera de copos, muestra el asfalto con humo rotecida Y yo voy como un descarte, siempre y solo siempre aparte, recuerdo mal La gota cae en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados Y humillando a este tormento, todavía pasa el viento empujándome La garúa, solo y triste por nacer a este corazón De la vencida con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo Hoy aquella con su olvido baila abierto, una gotera perdida Como un duende que en la sombra mala busca y mala nombra La garúa, solo y tristeza de tapera, hasta el cielo Se ha puesto a llorar Se ha puesto a llorar Gracias.